Nos encontramos con el catedrático y sociólogo, el licenciado Lely Spaz. Es preocupante la situación de que no se ha establecido la elección del fiscal general en nuestro país. Ya casi va a finalizar, estamos a 11 días para que se pudiera llevar la elección de este fiscal y los grupos políticos no se ponen de acuerdo para establecer esto, licenciado. Bueno, yo creo que es una gran expectativa la que tiene el pueblo hondureño con la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Yo creo que es importante que realmente la situación en el Congreso Nacional, que es finalmente donde se decide la elección del fiscal, pues puedan las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para llegar a un consenso y en esa medida se pueda elegir a la persona con mayor capacidad y con mayor compromiso con el país. Porque el antecesor lamentablemente ha dejado mucho que desear en la ejecución de la actividad penal y por ende implica una situación de desfase en temas de la persecución del delito, porque recordemos que es la fiscalía la que en este caso demanda, prosigue y en ese sentido la población hondureña necesita que sean más expeditos el tema y el ejercicio del fiscal general en este caso que es tan importante para la vida democrática del país. Sabemos que se han estado estableciendo bloques de oposición ciudadana. ¿Qué ambiente viene a crear o viene a entorpecer esta elección del fiscal general? Bueno, mire, yo creo que el tema de la elección del fiscal general y el adjunto es una atribución del Congreso Nacional. Yo creo que este tipo de movilización, en este caso de la oposición, es un mecanismo de cómo ejercer presión para que realmente no se elija un fiscal que realmente tenga compromiso con la justicia y que por ende tenga compromiso con el país. Y de alguna manera lo que quieren estos grupos de oposición es entorpecer una verdadera elección correcta, justa y equitativa para que realmente gane la democracia, gane el país, gane la gobernabilidad y por ende gane el Estado de Derecho que es lo que realmente necesita fortalecer el país para que realmente la situación del país en temas de justicia mejore. El día de ayer una diputada del Partido Nacional decía que Libre no cuenta con los votos necesarios para poder desarrollar la elección del fiscal general y que ellos están estableciendo que ellos van a votar los 43 diputados del Partido Nacional pero que sea de una forma transparente, aseguran ellos. Bueno, yo creo que la gran aspiración es eso, de que realmente haya un proceso neutral, que realmente se elija la persona por meritocracia, pero hay que reconocer también que Libre no tiene la mayoría en el Congreso y esa es una desventaja para Libre, pero la única alternativa que le queda es poder conformar una alianza, poder lograr convencer a la oposición o por lo menos a una parte del Partido Liberal y a otros diputados que puedan creer en que realmente el proceso es correcto. El Partido Nacional se va a oponer a todo, ya lo vimos, ya lo demostró, realmente no quieren que se elija fiscal porque quieren que siga el mismo, que es una chichincle de las fuerzas oscuras de este país y que lamentablemente tienen el miedo a la persecución del delito.